Es hora de gozarnos, tiempo de jubileo De gozarnos, tiempo de jubileo Es hora de gozarnos, tiempo de jubileo Es hora de gozarnos, tiempo de jubileo Cantando y exaltando, todos a voz en cuello Cantando y exaltando, todos a voz en cuello Es hora de gozarnos, tiempo de jubileo Yo canto, yo canso, no me canso Los jóvenes cristianos se están gozando Actívate, que la fiesta ya empezó Prepárate, motívate Por eso yo brinco, me gozo y alabo Gózate con Cristo, sonríe mi hermano Por eso que yo brinco, me gozo y alabo Gózate con Cristo, sonríe mi hermano Exaltale con gozo, un grito de victoria Da un brinquito, brinquito para Cristo Palmas, palmas Da un brinquito, brinquito para Cristo Palmas, palmas Por eso yo brinco, me gozo y alabo Gózate con Cristo, sonríe mi hermano Por eso que yo brinco, me gozo y alabo Gózate con Cristo, sonríe mi hermano Exaltale con gozo, grito de victoria Exaltale con gozo, grito de victoria Es hora de gozarnos, tiempo de jubileo Es hora de gozarnos, tiempo de jubileo Cantando y exaltando, todos a voz en cuello Cantando y exaltando, todos a voz en cuello No te quedes fuera de ninguna manera Cristo tiene goza, tiene gozadera No te quedes fuera de ninguna manera Cristo tiene goza, tiene cosas buenas Dios bendice a su pueblo A los jóvenes cristianos Estamos celebrando Un cántico nuevo Es hora de gozarnos, tiempo de jubileo Es hora de gozarnos, tiempo de jubileo Cantando y exaltando, todos a voz en cuello Cantando y exaltando, todos a voz en cuello Es hora de gozarnos, tiempo de jubileo Es hora de gozarnos, tiempo de jubileo Exaltale con gozo, grito de victoria Exaltale con gozo, grito de victoria Da un brinquito, brinquito para Cristo Palmas, palmas Da un brinquito, brinquito para Cristo Palmas, palmas